Pará, 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 se danza por el crónico. Pará que, pará que se enganchó, se enganchó juntito. Mirá, yo sé que en esto es de los 10 años de edad, ahora tengo 26, aunque no se me notan, la gente no me vea más, vamos a decir un poco. Ah, pará, 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 flaco, 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 te voy a explicar, acá si hay, pará, pará, acá si hay que sacar el cartel, no sacamos el cartel nosotros. ¿El señor Fernando Cordobés? Fernando Cordobés. ¿Tuvo corazón? El apellido de mamá, no se ha ni un brazo, porque ahí es ruta, no se veía, no se veía, no se veía, no se veía, es lo que corresponde. Exactamente. No, yo le preguntaba, pero fue una cuestión de curiosidad personal, así le hizo este Carapalli a la cara, no tiene nada, no tenemos habéis hecho muchas veces en la ciudad de folclores, nos habéis hecho en el prado, nos habéis hecho en el hornero, Un montón de veces, alguno no es raro Yo te veía que era conocida, pero con más pelo No es tan solo un perro Lo mato Lo mato como un perro Yo lo voy perdiendo con el tiempo Es más, dentro de la curiosidad del viernes que viene Le vamos a picar algo sobre los perros Bueno, para, para, para Yo creo que no uso gorra para insipular No seas maldito perro No, pero él también usa gorra No, y así Y entró hablando de que tenía menos edad Que estaba más lindo de lo que parecía Yo lo puedo ver, si estoy tomando radio Bueno vos, pare Pare, pare Espere que voy a contestar un mensaje A ver, Zoe me preguntó En un mensaje anterior, si teníamos un teléfono Con cámara, le voy a responder Que si tenemos teléfono y tenemos cámara Además No, no, porque, y me pasó otro mensaje Diciendo que no nos animábamos A mandar una foto a la web Zoe, entrá A entrar a la web Te vas a aburrir de ver fotos Malas En una página de Chino, Japón Entra a teoria.ul.tf O si no entran para el grupo Facebook, como nosotros 1400 personas que vean ahí Están las fotos y filmaciones Pero además Además que venga que estamos filmando todo Ahí va Nosotros todos lo filmamos Lo que no sale es la web La última la puede tener si viene acá Nooo Con un pendrive y con una mini prominente Nooo Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Si no no hoy tendrá él No, David Pin Gravi No, la otra Sacale la el Claro La goma sacale No, no, yo ya le aclaré hoy Ya estuvimos hablando justamente de eso Eh, mira, favor Como se concatenan las cosas Con cuatro horas, cinco horas de diferencia Y siga hablando lo mismo Esto es verdad Hoy es viernes Hoy es viernes. Decía Nico, respeto, joda, joda, joda. Hoy es viernes. Así que bueno, señores, yo les voy a decir hasta el viernes que viene, aunque capaz que me aparezco el lunes a las 4 de la mañana y hacemos voz de música con Gabriel. Aunque capaz que... No tengo alguna cosa ahí, vio, media rara. Para los noctámbulos, capaz que hay algo para que se despierta. Y si no, los domingos esos de las 8 y media de la mañana les traigo algo para que no se dure. La teoría de los tres ensayos. Ahí está. Un saludo a Tamara. Un beso grande a Tamara. Pone la voz con los 6 de la teoría de los tres ensayos. Muy bien. Súmese. No busquen propaganda. Hay uno de los que lavan tirón y digo, de los que prestan dinero, el que se llama así. Así que no, perdón, que me equivoque otra vez. Ahí va. Apagale la garropa. Sí, sí, sí. Apago la garropa. No, por ejemplo, como se incendió la otra vez. Tenía todo el depósito. Tiene como la barba ahora. Pero bueno, señores, los dejo en compañía del Jailio Miranda, del Fernando de Tenaza González. Si no me equivoque, lo venía de González, ¿no? Qué jolobando. Y del otro apellido gallego, Gabriel Zankovic. Gracias, Ricardo. El invitado acá con Fernando. El invitado. Anda que te van a quedar a mano todavía. Pobre de vos, nos vemos, señores, el viernes que viene. Nos vamos a acompañar, güey. Vos, buen programa, mucho sexo y todo. Yo voy a estar acá con Fernando. Sí, gracias. Vos, Leo. Sí. Venga, después dejas las cosas recolgadas, si maldito. ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué? Ay, ¿qué es el nombre? ¿Eh? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? No, pero pará, pará. Sí, pero están ganando. ¡Vamos! Y bueno, gente, seguimos acá con la batería de los tres ensayos. Comenzando. Estamos en el trivia y el programa, ¿no? ¿El de Jesse este? Estamos acá con Fernando Cordobés, que nos iba a contar un poco atrasado. ¿Está en el blanco? ¿Está en el blanco? ¿Está en el blanco, no, porque yo tengo el mío? Ah, este es mío. ¿Este es el de Jesse? Baila, coleógrafo, director del grupo de danza, músico. Hay que hacer la batería, ¿no? No, 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 no. No, mira, la showbria esta no la banca nadie. No, la calla está en el blanco. ¿Está enganchado por el blanco? Realmente. Anombo Bargamos y listo, ahora Mediabarba, Onda Cabré. Onda Cabré. Bueno. Tiene un aire, ¿no? No mucha gente conoce la chocuea... Noooooooo Nooooooo Necesito grabarles... ¡Vos, yo no puedo creer lo que me estas diciendo esta mujer vos! Yo me dedico a los libros PAN No 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 no, no quiero depocarme porque capaz que es un pescado y despues no me la como... ¡Chupan la cocha! Nooooooo Tienes una exposición, digamos, a los eventos que se realizan Son pura jodas, no te quede, no es por ver, pero al vivo con toda la vida son argentinos pura jodas, eh. No, es por ver a la radio, si te llamo, venís y te pego un... un gargazo que te desnudo. Pero a mí no cuantos libros las pedidas. No, yo voy a pelar, el chico es mi amigo. Claro, no, no, que más vale, hay que pelar. Claro, no, no, que más te coño a alguien no me entro ni con un caño. No, claro, la herramienta de la vida tiene, no, todo lo hago, me equivoqué. Usted no fue. Muy buenos talentos. Vamos a ver. Tampoco ha estado regalando, ¿eh? Yo lo veo, creo. Hace tres, cuatro años y trabajando un poco más capaz de ir trabajando con el chavo. ¿Vos estás con el chavo? No, tenés tenedlo, tenedlo, tenedlo. Han cumplido con todo el tema de lo que es la exigencia. En cuanto a lo que es la evolución de la danza, porque uno dice danza sexual y castillo, y con nacional, el gato, la huella. Es un montón de cosas nuevas. Claro, que como todo arte, o sea, como todo arte. Yo soy, por ejemplo, puede estar también en el tema de que no solamente la danza artística, sino con él, el barico teórico u otras rambas que se vayan a generar, ¿no? Exactamente. O sea, todo el mundo escucha, todo el mundo sabe. Escuchás una samba de Gita Rosa hace 40 años atrás, 30 años atrás, y hoy en día realmente el tema de la misma samba interpretada en versión rock and roll, con guitarras, alegrías y baterías. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, además, tampoco hay que... hay que trabar con elegancia, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas. Hay que evolucionar en dos entidades artísticas, por favor. Y eso es lo que está haciendo. Y yo lo que estoy haciendo, yo lo que estoy haciendo, y yo lo que estoy haciendo, y estos chicos, como que fuera un camino, hacían el tema de la danza foliótica tradicional. Ellos pedían el tema de lo que es la percepción, la percepción de la danza foliótica, y el paciente de los arritos, Fernando, que no está en el camino. Bastante... Bueno, en un lugar de estos foliónicos, porque lo conocimos ya. Exactamente. ¡Vos! ¡Esta sube! Yo creo que no me pasó. No, yo quiero ver las fotos. No, 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 no. Y hoy no hay un suceso, o no. ¿Dónde manda? Sí, no, la verdad es que está impactante. El peor, el peor. El peor, ¿qué esperas? De toda la congregación. No sé. Un ballet... Quiero decir esto, un ballet de adultos mayores, que estamos hablando de señores de 50 años para arriba, que era parte de la congregación, y la otra mitad era de adultos y adolescentes. Estamos hablando de la plaja de grado, y nos ponen muchos años por ahí. y nos ponen muchos años por ahí. Y la verdad es que el recibimiento de la Argentina fue impresionante. Y nos ponen muchos, 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 muchos. Y nosotros comenzamos, digamos, una pequeña gira, para no haber alguna denominación. Comenzamos por la ciudad de Salta, que en Argentina es lo que es la cuna. Igual que Santiago de Otero. O sea, que los títulos de Salta están enganados, porque son la cuna de lo que es. Hay la guía, los cantantes, grupos de canto, todo el tema de la antigüedad. ¿Por qué? Sucede que la Argentina, sobre las dos, provincia que más se apoya, que son a las mujeres, y hoy hay gente de gente, que se le da la edad, y se le da la edición de estos momentos. Y gracias a Dios, se le da el apoyo, el camino, se le da las cosas, y, digo, ya me los 30, 40 años, se le da la edad, y 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 se le da la edad y la gente, la gente, la gente apoya mucho eso allá, que acá no sucede, donde nosotros, tenemos gente, muchos honrados. Simplemente, agarrados y no sabemos cosa. Lo que nos hablamos ha sido, y vos, por ejemplo, vamos a tomar, es el climpo. Nos hablamos... a todos ustedes. tenemos que ser más importante, tenemos que ser más importante. Y lo que tiene es que, este ambiente que genera un, todo el tema de civilizaciones. Más bien de lo que es, como si. No, tenemos que ver el tiempo con lo que es la edad en la edad, La gente de la danza dice mucho porque eres muy disinerante, de un grupo a otro. ¿Vos por ejemplo decidiste unos cuantos grupos? ¿Qué grupos estuviste? ¿Recorda a Tiwimé, por ejemplo, la danza de malejo clórico? Exactamente, yo siempre me sumé a lo que era un reto para el tema de lo que era la danza, igual estoy trabajando de la misma forma con el tipo que tengo hoy en día. Yo comencé con lo que eran danzas tradicionales, tradicionales, tradicionales chatas, o sea, a tierra. Después fui descubriendo de a poco que lo que es danza biocratense, ya sea, para que entienda la gente, no un poco de lo que estamos haciendo. La interpretación en la danza del gato, la chacarera, que son... Si bien uno dice el gato el perro, que es un gato de esta rosa, uno escucha el gato el perro y va y escucha la música, ¿no? Pero casualmente eso es lo que es el gato, la danza del gato, tiene una coreografía ya diseñada, ¿no? Que eso es lo que es tradicional. Y durante el paso del tiempo, a través de lo que es una coreografía tradicional, se ha ido modificando. Y, justamente, cuando yo comencé a bailar, comencé con el tema tradicional. Después, como te comentabas, que ya descubrí todas las diferentes ramas, y te va a dar más o menos. Igual, ya no hay, hay que adaptarse. Como te dije, a bailar, hay que adaptarse, como te dije, a bailar, hay que adaptarse con la técnica, lo de la electrónica, lo de la electrónica y todo lo demás. Sí, muy bien, pero no puedo hablar. Ah, hasta el año 2019, con la danza del gato. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Yo conocí realmente, a este chico que me ha dormido, a darle clases de técnico, que tenía, a darle clásico, y si estuviera más o menos en el tema, y, pues, es por eso. Y ahora, armando el tema de todas las ramas, en la lambo, danza tradicional, y en la tabla, y a la tabla, un montaje de discapacidad. Eso hay como un pibre, y nos robó la mierda. Y ya no es. Nos espinas, que nos piden. Es el día que nos piden, no piden, no piden, no piden. Y se leen un Narcoso Internacional de Verano, y se leen un Narcoso Internacional de Verano. Quebrado o errado. Quebrado y cerrado, perdón. Quebrado y cerrado. Specialmente, de la terapia en la tabla. Mi выйda en esta banca, en la tabla, que también lo vamos haciendo por allí, presentando una locación de nosotros acá, y la verdad es que también es una reflexión enorme, porque si tenemos que dar una piedra de esta presentación, el público y el pecho, a nivel institucional también, digamos lo que sería, ahora las intendencias tuvieron un deber, ¿no? Sí, a nivel institucional, la ponencia que Borba nos nombró, el instante de honor de esos trajes, para nosotros la verdad es que también llegar y que te quedaría en un decreto es muy importante hacer la idea, para nosotros, para nosotros, con VILTES, el empleo de los trabajadores que nos dedicamos a un poco que nos gusta, realmente es un honor y muy emocionante, que nos ha sentido en un ciudadano que nos ha sentido en un ciudadano, es lo que me han estado hablando de eso seguramente no va a quedar mucho para ver, a ver, Nando, bueno, cerramos las noches pero por acá por la radio, me parece que va a quedar pendiente, porque arrancamos muy tarde yo propongo por lo menos hacer una nueva previa y en una nueva previa empezar a hacer mucho más comentarios, más a fondo hay mucho para hablar acá sobre la danza sobre la danza uruguaya cuáles son los procesos la evolución, en qué está laburizada hay mucha gente que se mueve alrededor creo que vale la pena seguir charlando sobre esto me parecía algo importante cuando te había visto comentar acá en la radio sobre todo lo que había tenido que ver con este viaje en sí mismo, pero este viaje en realidad es colorario de un montón de laburo que capaz que tenemos que desmenuzar y charlar, eso me parece que nos va a quedar pendiente, lo vamos a charlar si está de acuerdo me parece que lo vamos a juntar acá y vamos a hablar bastante sobre el tema por ahí creo que podríamos hacer, propongo también traer algunas músicas que tengan que definir este estilo cada género y pueda contarnos un poco de qué se trata en los danzarios sobre todo porque acá no van a escuchar la canción por ahí pero por ahí que puedan interpretar de qué se trata cada género y cómo se baila hay un pequeño tallocito yo personalmente les agradezco con todo este espacio que nos están dando porque me invitan a mí en este caso ¿no? se van a un colobés porque soy de danza y aquí estoy de conferencia 8 pero en realidad lo que uno siempre lleva uno siempre quiere encontrar es el darle para adelante a esto que es nuestra cultura para nuestra raíz esa es la idea de las entrevistas de la previa de la teoría que más allá de que pasamos todo tipo de música nacional, internacional rompemos los cocos jodemos nos damos un pequeño espacio para la difusión y para que la gente sepa de que hay un espacio que ya va a donde estamos parados y este sería ¿dónde andamos? ¿de dónde andamos? capaz, no sé es un espacio de entrevistas justamente para que las propias personas nos puedan contar en qué estamos en qué estamos acá que hay mucha gente laburando por eso de esto realmente por eso les comentaba el tema también del agradecimiento del espacio porque hay muchas cosas muchas manifestaciones del tipo de cultura ¿no? de lo que es la de la cirugía de la policía 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 de que de no que que hay mucha gente que realmente conoce por H o por B o por escuchar algún gato o por escuchar algún tema de cita rosa que conoce lo que es la cultura nacional pero en realidad no conoce lo que es el entorno ¿verdad? lo que se trabaja con ella capaz que alguien escucha alguna danza X y la escucha simplemente como música pero también tenemos que saber que atrás de todo eso hay otra manipulación cultural que es en base a la música como es la danza que se basa en interpretar lo que hace la música de todos los géneros y la verdad que en el tema del portuero que hagan sobre todo en Montevideo digamos hay una cantidad de grupos que se dedican a bailar para la cantidad de gente que habla en eso hay muy poca discusión hay poca discusión exactamente por eso vuelvo a recalcar el espacio que se está por eso el portuero también es como un rock and roll por lo ande que estás trabajando exactamente trabaja por lo ande por lo ande exactamente y bueno en algún momento va a tener que saltar exactamente oh Fernando no mil gracias vamos vamos a seguir con esto cómo no y estás invitado si querés a quedarte a la que vas a quedar porque no te voy a bajar a abrir así que te vas a quedar obligado y a seguir jodiendo con la teoría cómo no aparte me encanta el nombre la teoría de los tres ensayos y cabe vos podés contar un anécdota nosotros armamos para este viaje que fuimos que acabamos de comentar a Salta de Córdoba de Santa Fe nosotros armamos una presentación de Malapo en tres ensayos esto me me llama la atención bueno en realidad en realidad esto también es una son tres ensayos ¿no? son tres ensayos ¿es que todo es diferente? son tres ensayos claro vas en Córdoba salud 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 muchísimas gracias salud gente vamos a seguir hablando de tres espacios diferentes vamos a continuar con la teoría de los tres ensayos se pueden comunicar al 093 719380 te gané te gané bueno que gabi la entiende ¿no? no 719380 pueden entrar a la página web de la teoría punto ui punto tf pueden buscar por el facebook revuelvan el problema de ustedes como revuelvan y encontrar la teoría de los tres ensayos programas de fe nos vamos a ir a la pausa y la presentación de la teoría y arrancamos con todo ¿eh? no hay gente vamos arriba radio cooperativa de Uruguay 88.77 te corté te corté todo a ti era un clavo aquí era un clavo aquí era un clavo ¿eh? que debido a la estructura estética ¿eh? ¿eh? ¿andá pa allá? yo voy a arrancar con fuera de control de nosotros ¿eh? le voy a pa arriba y tú todo el sol le voy a la mía le voy a la cartón ¿eh? para que me muero de ganas ¡ah! ¡la ZOE! ¿la ZOE? ¿en serio? ¿viste? ¿en serio? ¿la ZOE? la ZOE me está agitando de una manera la concha la madre agitala para que venga así la conocemos no le da los huevos la tarada agitala no le da entrale por ese lado por el orgullo ¿la ZOE es mujer? no, no, no ahora le decimos la anterior ¿entres ovario? ¡sí! ¿el cuento pone el otro? ¡no, estoy pillazo! ¡no, no, no! los tres cerramos ¡para, para, para! ¡no, no, no! ¿se cae el humo? ¡que se da mis impuestos o cabrón! ¡ya, va a ver! ¡sí, va a gustar! ya la saqué y ya tengo el entero otro de allá de estudio ¿no sabes lo que fue? Argentina, olio no se fue más, ¿no? no se fue más, ¿no? ¿sás lo que es? el tipo ya el intendente se sube mirá esta cana que tenía que estar cidadano y que se la visitaste y me veo...